Para Un poco lenta Mata a los tres madratos Pero efectiva ¿Es un dulce? No Ah, ¿qué? Nico, Nico, Nico ¿Cómo es? Bienvenido al congo Sí No, Pérez M2 Vamos a ver Vamos a buscarla luego M2 Laboratorio, laboratorio para Al laboratorio se ha quedado Al laboratorio Al laboratorio ¿A poco? Que abajo viejo Porque va uno hacia abajo Mejor Ahí va mucha gente Objetivos listos A trabajar Ah, de hecho, cayeron Aquí, mira Hay un vato aquí Abajo conmigo Ah, hijo de su madre Le había pegado antes Maldito lag Maldito lag Eso Eso UAB, enemigo arriba Un piñón Ahí voy otra vez No encontré un lanzacohetes No tengo Sacas Voy Voy, voy, voy Voy Tengo pistola Me puse valiente Afuera, afuera, afuera Ah, son dos Son dos Son dos Son dos Está mudo Cuidado Abatido uno Abatido Eliminado uno Hay otro Viene otro Viene su amiga Algo se lo marco Ahí estoy Se lo marco Se lo marco En el suelo yo En el suelo yo Dos, son dos Me quedé una bala Dos, eh Ahí van atrás Ahí van atrás Ahí van atrás Ahí van atrás Vamos a movernos Van por ustedes Van por ustedes Acá Contrato cumplido Buen trabajo allá afuera Dale, dale, dale Aquí ven atrás de mí Aquí ven atrás de mí Ya está Chaquelote A la madre No se muría No se murió El gas está avanzando Voy a caer arriba A ver si me sentí A la zona Objetivo Hay un muerto Aquí Aquí ¿De dónde salí? ¿De dónde salí? ¿De dónde salí? ¿Atrás? Ah, de frente, de frente, de frente Eh, chumaco Aquí hay uno arriba de mí Arriba de mí hay un ¿De dónde salí? ¿Dónde estás, niño? Ah, de frente, de frente Ah, que la verga Se me acabaron las velas Márquemelo, márquemelo muy loco Hay un bat... Ah, que la brigada, güey Se está moviendo Hay un bat que está entendido Ignoren lo último Contacto Entendido Quedan 25 Le pegue Pero un arma sesto Reubicando zona segura Le pegue dos tiros al vato Siguen aquí, eh Siguen aquí la gente, eh Allá atrás de Tim Holtz Ahí cayó uno Aquí está, aquí está Está en el tiro, está en el tiro Está campeando, está campeando Él iba a salir por aquí Está campeando aquí Aquí, aquí, por favor Se está moviendo Por allá, por allá, aguanta Debe estar, aquí debe estar Sí Sí Está ahí Está allá, 3 Análisis, ese, ese, ese Hijo ¿Cuánto? Ahí va cayendo uno A ver ¿Qué estás a seguir, maldito? ¿Tenero? Ahí va, oh, toma Toma, toma, toma ¿Tenero ahí un poquito? ¿Qué bien, me viste? Sí Tiene una entrega de armanes. Hay gente por la orilla, abajo. ¡Entrega! ¡Qué pasa eso! ¡Dime, Nicolás! ¿Cómo estás? ¿La ropa viene aquí? ¡Wow! ¡Bienvenido! ¿Quién le dio ese dinero? ¡Aquí es de la animación gratis! ¡Aquí es de la animación gratis! La carrera de abastecimiento. ¡Bienvenido! ¡Va a cerrar aquí, ¿verdad? Vamos a limpiar. ¡Tiene más gracias la cámara! ¡Tiene más gracias la cámara! ¿Aquí es de cerrar o qué? ¡Quídalo! ¡Aquí es de cerrar! ¡Aquí es de cerrar! ¡Aquí es de cerrar! ¿Tiene sniper aquí, no? ¡Se está moviendo! ¿Dónde? ¡Al fondo, al fondo, al fondo! ¡Vitualizando! ¡Sí, aquí abajo! ¡Aquí! ¡Fuegos, aonde anda! ¡Ah, entonces vámonos para la laboratoria! ¡Arriba del laboratorio! ¡No me digas! ¡Se regresó al laboratorio! ¡Estoy tirando! ¡Ah, tú estás arriba del laboratorio! ¡Ey, chequen el bounty! ¡Chequen el bounty! ¡Chequen el bounty! ¡Bien hecho! ¡Ok! ¡Objetivo detectado! ¡Bounty ya cayó! ¡Identificación positiva del objetivo de la recompensa! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Balas! ¡Gasas cercanos! ¡Reubicando zona segura! ¡Dispinación activa! ¡Votos ajustados! ¡Me están disparando! ¡Balas! ¡Ah, bueno! ¡Están disparando desde allá! ¡Dale! ¿Dónde están ustedes? ¡No hay, pero vayan morados! ¡Vayan morados! ¡Balas! ¡Un vato que viene a la licitación! ¡Ey, ¿alguien necesitas esto? ¡UAB aliado arriba! ¡Iniciando barrido del radar! ¡Ya, ya, wey! ¿Están abajo ustedes o arriba? ¿Tienen placas? ¡Este, yo voy para la caja de policiales, está abajo! ¿Tienen placas? El objetivo de la recompensa cayó, viene... Ah, no, no hay placas, güey. Cuando le di, se había acabado todo. Voy a comprar una... Ah, pues ahí es donde está la marca. Ah, ya la quitaron. Lo marcaré. Adelante. Ahí hay gente. Ah, dale ahí. Ahí hay naranja, marca naranja. Y tenemos que ir avanzando ya, porque... Ahí no va a venir. Soldado enemigo acercándose. Atrás de mí, alguien me está disparando. Con su madre. Me dieron. Lo veo. Salta de ahí, salta de ahí, este mudo. Quítate de ahí, quítate de ahí. Ah, la madre. Salta de ahí, madre. Me dieron, me dieron. Ya, ya, ya. Taca, espera. Quítate de ahí, güey. Quítate de ahí, quién lo ven. Ya, ya, me estoy reanimando yo. Ya, tuve, 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 tuve. No te gastes. Ah, mi... Están apuntando. Están apuntando. Me están apuntando. Están apuntando. Desde... Desde chemical. Ahí viene al lanzar. Ahí viene el guard, doggy. Ah, no. Ahí se paró. Aquí Strikers 3 Ah, ya los vi, ya los vi Ahí viene, ahí viene Rambo, Rambo, atalto de nosotros No voy a faltos en este ataque Rambo, viene otro, viene otro Oh, que la mierda, aquí está otro Adentro Ya muertos, estamos todos muertos Estamos todos muertos Tienes que ocultarte Te aventé una granada Ahí van contigo Van a subir Aquí viene el gas también Atento, hay un equipo enemigo Cazándote UAV enemigo arriba Estás perdiendo terreno Ando, retornando Están enfrente, vamos saliendo Te voy a cargar al payaso ya Estás entre los mejores diez Excelente trabajo Quédate, quédate, aguanta, aguanta Quedan ocho todavía Dice, voy a cargar al payaso Ended Es que nadie tiene placas ¿O qué? Para que... Quedan tres, quedan tres ¡Está la marca! ¡Decha la marca! ¡Huevo! ¡Pues de esa madre! ¡Adentro! 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 ¡A la derecha! ¡Ah! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Casa manzano! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Ahí! ¡Ahí estoy! ¡Está por el árbol! ¡Uno contra uno! ¡Es una chingada granada para allá! Muy buena, muy buena, muy buena The win Muy bien equipo, eh, muy bien Gracias Faul, gracias por hacerme ganar Estos dos semanas Excelente, muy bien equipo, eh Se armó bien, eh, nos armamos bien, eh Ahorita, ahorita agarró a este chavo, ahorita lo agregó, porque, para tenerla en el equipo Sí, eso está buena, está buena esa arma, eh Oscar, ¿cuántas win llevas? Otro Otro Gracias.